hola qué tal chicos yo soy ArlexPin bienvenidos a la diversión bienvenidos a una nueva red más en el canal estamos aquí con un juego nuevo espero como siempre que les guste a ustedes señores no se olviden de apoyar el vídeo con su precios y si 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 no like esto se llama steam man by battle y espero como siempre que ustedes lo apoyen se juega en modo horizontal y requiere conexión interna vamos a darle por aquí play hace un momento solamente inicié jugué lo que era el tutorial y ahora pues ya este es el menú que tenemos principal podemos hacer entrenamientos podemos volver a ver el tutorial de momento tengo 270 monedas y creo que necesito porque bueno acabo de recibir una moneda viendo hay un vídeo porque para empezar una 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 carrera necesitamos 300 monedas y es lo único que tenemos creo no si vamos a ver vamos a irnos allá y vale aquí estamos en el mapa vamos a ver ahora los controles tenemos que tomando checkpoints arrancamos yo soy el de gorrita azul estamos por aquí vale vale muy bien es importante tomar los checkpoints porque es lo que no nos van lo que nos va marcando ahí vamos de primeros perfecto irme suave para poder tomar todos los checkpoints vale muy bien llevamos un poquito de llevamos un poquito de de ventaja creo que son dos vueltas simplemente vale 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 vamos 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 tomamos este de aquí y es importante tomar los checkpoints muy bien perfecto cuando tomamos todos los checkpoints entonces tenemos la posibilidad de ganar ganamos nuestra primera partida perfecto muy bien he subido el ranking wow me han dado algo de dinero ahí perfecto le damos volver ok vamos una nueva mira podemos comprarla por 500 vale pero solamente me quedan 90 90 de esto vale que pasa si vuelvo a arrancar en la primera así no hay problema no hay problema es decir que parece que el dinero es acumulable o sea no necesariamente tengo que tener yo los 300 para poder enfrentarme a ellos no vale vamos tenemos nueva bicicleta vamos ahí vale muy bien muy bien muy bien muy bien vamos 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 bien eh no lo veo al otro ah va bien atrás es importante tomar los checkpoints chicos son 18 checkpoints que hay que tomar porque de lo contrario perdemos mira mira por ejemplo esta oh dios vale no había tomado el checkpoint que malo eh que mal eso y eso que me regresé no puedo creerlo en serio vamos a poder ganar esto y eso que nos habíamos regresado chicos ah dios no 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 puede ser me va a ganar este tipejo si me ganó eh no vale vale claro tuve errores tuvimos dos errores gravísimos tuvimos dos errores gravísimos gravísimos eh vale hemos perdido esto vamos a ver si puedo volver a jugar esta si 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 vale entonces no necesariamente tener dinero porque podemos seguir jugando eso está muy bien porque entonces debería yo estar teniendo siempre 300 monedas o más vamos a hacer otro más eh un grave error ahí nos salimos de la pista por lo menos ya lo vamos conociendo no vale vamos a ver esta si tenemos que ganarla para jugar la otra por lo menos vamos venga venga me quedo un poquito ahí vamos por acá vamos por acá subimos vamos a estos tres aquí subimos por acá bueno llevamos un poco un poquito de ventaja hace rato si hubiéramos ganado si no hubiera sido porque me golpeé ahí y eso es que inclusive me regresé iba de primero ¿no? pero entonces tuve problema en esa parte de aquí que lástima vale y pa 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 muy bien perfecto ganamos la carrera y con muy buena ventaja señores ok bueno ganamos ahí quiero ver si jugamos la segunda vamos a ver está chévere me ha gustado eh esta va a ser nueva pista para mí la verdad es que no no la he visto así que va a ser un buen reto o será lo mismo a ver oh si no la he jugado dice que se pueden cambiar también los personajes ¿no? se puede mejorar el personaje de las bicicletas todo eso oh my god ¿vieron eso? vale oh dios oh opale ya me quedé ahí vamos 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 para acá muy bien vamos 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 muy bien muy bien muy bien seguimos a la cabeza seguimos a la cabeza seguimos o por acá y ahora aquí ¿qué? oh dios ahí ¿qué toca hacer ahí? gané la carrera solo una oh esta si no me la puedo creer de verdad esta si no me la puedo creer porque caía el agua bueno volvemos y creo que podemos comprar cositas a ver un momento hay que haber una tienda por aquí se puede cambiar tenemos un nuevo stickman ese está seleccionado este por cuatro voy a comprar este en ese gorrito ahí vamos a darle a empezar vamos a volver a hacer esta la montaña dos al final no lo entendí muy bien como tenía que hacer para saltar esa esa montaña pero lo bueno fue que ganamos bueno vale es él y ahí estoy yo con mi gorrito de gorrito rojo ¿no? va vamos de primero por aquí perfecto así nos acortamos un poco oh bueno listo me sirvió haberme venido por este lado saltamos acá ojo que viene atrasito atrasito vale muy bien saltamos ahí vamos por acá volvemos a saltar vuelvo a saltar por acá vamos 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 muy bien muy bien muy bien bueno aquí no entiendo esto bueno listo no entendía como pasazo ahí pero volvimos a ganar o sea siempre caemos al agua ¿no? dos victorias jeje gallina me dice bueno listo tenemos ya bastantes moneditas subimos de ranking y me han dado dos billetitos bueno voy a ir y vamos a jugar ahora vamos a jugar la primera vale me parece que es como más ya más conocida vamos a jugar una vez más esta y ya dejamos por aquí ok vamos a continuar estoy contra Rook vamos amigo vale muy bien muy bien muy bien no puede creerlo no puedo creerlo vale bueno y eso es que me regresé ahí vale bueno acá estamos a tomar también él también lleva 10 ojo que vamos super pegaditos y aquí va a estar la disputa de la carrera final aquí va a estar la disputa de la carrera final le llevamos ventaja le llevamos ventaja y quedamos de primeros muy bien pues vale chicos ahora sí con esto vamos a dejar la review por aquí del juego espero que les haya gustado a mí me parece que está chévere tiene más modalidades también tenemos más moticos hay que entender también que hay diferentes tipos de bicicletas que nos van a ayudar a ser más rápidos también el personaje y todo influirán en que tengamos una muy buena carrera así que nada chicos hasta la próxima muchas gracias por estar aquí chao chao y y y y y y y y y